se manifiestan, trae quizás dolor a tu corazón, trae tristeza de ver el estado que muchos se encuentran. Hablaste una y otra vez de la verdad de Jesús y muchos siguen y se mantienen en la terquedad, sin escuchar la voz del Espíritu Santo y sin cambiar de rumbo. Pero cuando nosotros leemos detenidamente esta palabra, nos damos cuenta que es una palabra que nos lleva a un proceso. Mi papá una vez decía, y nuestro apóstol, no hay suceso si no hay proceso. Muchas veces queremos ver el resultado de lo que no estamos dispuestos a experimentar en un proceso para que esto sea una realidad. El mismo Pablo cuando dice, yo los meto en el vientre y los vuelvo a dar a luz hasta que la imagen de Cristo sea formado en ellos. Porque él entendía de que había un proceso, de que había un ADN, una genética que tenía que ser establecida en los hijos de Dios. Y saben, no hay sucesos si no hay procesos. Cuando hablo de procesos, no estoy hablando de temporadas a las cuales nosotros vivimos cada tanto o momentáneamente. Mire hermano, la vida es un proceso. Desde que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, fuimos concebidos. Y él nos hizo nacer, crecer, nos hace reproducirnos. Hay muchos bebés hoy en Águilas Reales, los que nacieron y los que están por nacer. Así que ya estoy poniendo un estacionamiento allá al fondo, de carritos, porque cuando uno sale tiene que ir esquivando todos los carritos, los cochecitos. Ese es el ADN, Dios nos hace multiplicarnos. Y cuando la vida es un constante proceso, cuando nosotros hacemos a Dios dueño de nuestra vida, Él está acompañando cada uno de esos procesos. A veces escuchás a personas que dicen, yo estoy pasando un proceso de parte de Dios. ¿Alguien escuchó eso? Bueno, está equivocado. Algunos dicen, no, estoy en un momento muy malo de mi vida, estoy triste, estoy amargado, lo quiero dejar todo. Y voy a preguntar, ¿pero qué te pasó? No sé, pero creo que estoy en un proceso de parte de Dios. Y Dios nunca se enteró. Porque a veces hablamos y decimos esta frase de una manera de escapismo. Tenemos que escapar porque no nos queremos hacer cargo de la vida que estamos viviendo, o las decisiones y determinaciones que estamos tomando. Entonces, ¿cuál es la vía más rápida? No, estoy en un proceso de parte de Dios, por eso estoy mal, por eso estoy triste, por eso lo quiero dejar todo. Y hermanos, esa es una manera de escapar, cuando en realidad nuestra actitud es reconocer tal cual estamos. Hay muchas personas que llaman proceso de Dios a tomar malas decisiones y determinaciones en su vida. Hay gente, hay gente, aunque se cacte, dice, yo di todo por Dios, yo entregué todo por Dios, entregué y di mi auto por la obra de Dios, Dios nunca te lo pidió. Lo tuviste que dar por mala administración, lo tuviste que soltar porque no tomaste las decisiones correctas en el tiempo correcto. Entonces, hermanos, no podemos nosotros tomar esta frase que muchos años ha instalado dentro del cuerpo de Cristo para decir, estoy en un proceso de parte de Dios. Decirle al que está a tu lado, necesitamos hacernos cargo. Necesitamos exponer nuestro corazón a sincerarnos delante de Dios y decirle, Señor, no es un proceso tuyo. Yo me equivoqué, yo tomé una mala decisión, yo determiné malas cosas, por eso estoy viviendo las consecuencias. Ahora, aunque estemos viviendo todo esto, qué hermoso es el corazón de nuestro Padre, porque aún tomando malas decisiones y determinaciones, Él nuevamente viene con su amor, su gracia y su misericordia. Él hace que todo lo contrario y todo lo que nos quiere llevar cada vez a una mayor decadencia deje de ser. Él nos expresa su corazón, su amor y nuevamente Él comienza a levantar nuestra mirada para decirnos, a pesar de tus malas decisiones, de tus malas determinaciones, yo extiendo un camino delante de ti para que avances. Mi propósito sigue vigente, mis pensamientos no cambiaron acerca de tu vida. Lo que yo en su estado original pensé para vos, aunque cometiste errores y pecados, yo lo sigo pensando. Mi corazón sigue latiendo por ese propósito, por ese sueño, el cual yo te creé desde el vientre de tu madre. La palabra de Dios dice que Él, aún antes de nacer, aún antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y nos apartó, ¿para qué? Bueno, no sabemos, para algo, ¿no? Para sus planes, sus propósitos, Él nos apartó y nos santificó. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos llamaba santo. Así que cuando llegue la familia, alguna familia, usted diga, ¿cómo anda santo? ¿Cómo anda la santa, la esposa? ¿Y a los hijos cómo le va a decir? ¿Cómo andan los santitos? Él nos santificó desde antes de la fundación del mundo. Así que hay un sello, hay una habilitación, hay una identidad, aún desde antes que nosotros existiéramos. Ahora, esta palabra es muy clave, hermanos, porque nos demuestra un proceso. Y comienza hablando acerca de humillación. Humillación. ¿Cuántas veces el enemigo nos hizo humillarnos delante de su gobierno? Para maldecirnos, para usarnos, y cuando ya nos servíamos, nos descartó. ¿Cuántas veces el enemigo tomó el control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestras casas, de nuestros hijos? Y hizo que nuestra vida se humille, baje los brazos, se canse, y nos demos por vencidos frente a las circunstancias y las adversidades. Pero no hay nada más hermoso que cuando nosotros sentimos que el enemigo nos quiera doblegar para convertirnos en hombres y mujeres derrotados. Nosotros decimos, no, yo no me voy a humillar delante de ti. De la única manera en la cual yo me voy a humillar es frente al nombre de Jesús. El mismo Satanás habló con Jesús y le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de esta tierra. Saben que la adoración es gobierno. El mismo enemigo, o Satanás el diablo, estaba revelando lo que significa la adoración. Por eso cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, hermanos, tenemos acceso a todo. ¿Cuántos días se nos pasan batallando y peleando con algo? ¿Cuántos días estamos pensando, nuestra mente no da más, va a dos mil por hora? ¿Y cómo voy a hacer para esto? ¿Y cómo voy a hacer para lo otro? ¿Y ahora voy a ir a romper esa puerta y voy a abrir, no sé, los caminos donde no nos hay? ¿Cuántas veces nuestra mente está tan ocupada en llenarnos de cosas que al contrario nos dan cada vez más problemas? Si postrado me adorades, te daré los reinos de la tierra. Hermano, alguien que vive humillado delante de la presencia de Dios es alguien que gobierna. Es alguien que gobierna. Los que están anotando, anoten esto. Aquellos que viven humillados delante de la presencia de Dios son hombres y mujeres de gobierno. Que conocen dónde se encuentran las conquistas. Que conocen cuál es el lugar al cual van a conquistar. Por eso, miren, David fue alguien que conquistó en el secreto. Mientras él estaba cuidando las ovejas de su padre, mientras él estaba buscando la presencia de Dios, ahí estaba en el secreto conquistando. Al punto de que cuando fue delante de Goliat, lo derribó, le cortó la cabeza, porque las mayores victorias se obtienen en el secreto con Dios. Mientras te humillás, el Espíritu Santo te está revelando el diseño, la estrategia. Mientras te humillás, en ese ámbito de gobierno, él comienza a traer grandes victorias sobre tus manos. Como hoy declaramos, levantamos la bandera bien en alto, porque sabemos que hay una gran conquista. Ahora, lo contrario a humillarse, lo contrario a humillarse, o humillación, es la rebelión. Cuando humillarse significa reconocer a aquel que no se humilla, está caminando bajo un espíritu de rebelión, de orgullo, altivez y soberbia, el cual no te permite acceder a esa dimensión de gobierno. Miren lo que dice la palabra de Dios en Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Lo contrario a humillarse es la rebeldía. Y saben cuando nosotros caminamos en ese estado, en ese accionar, no podemos acceder a la presencia de Dios. Y como decía hoy el pastor y hoy clamamos desde el principio, Señor, queremos tu presencia más que todas las cosas. Como decía el mismo David, quítame los reinos, las conquistas, todo lo que poseo, pero no sea parte de mí tu espíritu, no sea parte de mí tu presencia. Alguien que vive con un corazón en rebeldía, en orgullo, altivez, soberbia, no tiene acceso a la gloria de Dios. No tiene acceso. Miren cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, es un corazón al cual Dios nunca se va a negar. Hay alguien que Dios llamaba un hombre conforme a su corazón y este era David. Y qué tremendo, yo cuando era chico, recuerdo en mi adolescencia, eso fue hace muy poco, ¿no? Yo leía, leía David era conforme al corazón de Dios. Yo decía, wow, no. Yo cuando me enamoré de Jesús y leí esto, yo decía, ¿cómo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo logró conquistar, cautivar el corazón de Dios? Y siempre se me venía a mi mente, a mi pensamiento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en mi adolescencia yo anhelaba esto. Yo decía, Señor, quiero ser alguien que sea conforme a tu corazón. Y me veía tan lejos, me veía tan lejos de esa condición. Pero cuando comencé a leer acerca de David, me di cuenta que, sí, porque en ese momento yo digo, David debe ser alguien que era hiper, mega, santo. Él estaba apartado en un lugar y, ¿no? Como yo mucho no sabía la palabra, ahora sé un poquito más, ¿no? Él vivía encerrado en esa tienda, él vivía ahí cerca del arca y todo es lo que me imaginaba yo acerca de alguien que estaba siempre conectado y cerca de la presencia de Dios. Pero cuando empecé a leer y me di cuenta que David cometió errores equivocaciones, lo que me llamó la atención de él es que su corazón era continuamente una actitud de humillación, de humillación. Miren, nosotros hemos y conocemos acerca de la iniquidad, como las maldiciones vienen a castigar la iniquidad. Entonces, cada uno de los que estamos aquí entendemos y sabemos y tenemos una revelación por lo que la palabra habla acerca de que la paga del pecado es muerte, enfermedad, pobreza, miseria, escasez, todo lo que trae la muerte espiritual aún física y muchas veces no queremos vivir estas consecuencias. Obviamente, nosotros como hijos de Dios aquellos que amamos la presencia de Dios, aquellos que amamos la Escritura, estamos pensando todo el tiempo no quiero vivir las consecuencias del pecado. Si nos preguntamos hoy si vamos a a estar reinando con Jesús o vamos a ser gobernados por el enemigo, tal vez te preguntás en qué condición voy a estar de aquí a unos años. pero nuestra actitud y nuestro corazón y nuestra humillación no tiene que ver con lo que nosotros podamos vivir como consecuencia. No es yo me voy al infierno y no voy a vivir gobernando con Cristo por eso no quiero pecar, por eso me humillo delante de la presencia de Dios si no se trata de cuánto amor hay en nuestro corazón por Él y por su presencia. Cuando tenía 10 años me acuerdo que llegué a la escuela dominical porque teníamos los domingos a las 10 de la mañana la reunión para niños y me acuerdo que la maestra dijo el domingo que viene tienen que traer un versículo bíblico de memoria. Así que bueno yo fui a buscar la Biblia y empecé a buscar el más fácil me encontré con Jesús lloró y dije ya está ni lo estudio de memoria Jesús lloró ya está pero dije no soy el hijo del pastor no puedo ser tan rata así que voy a buscar un poquito más largo y ahí vi con Mateo 5 8 que dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios yo muy contento fui ese domingo a la mañana le dije a la profesora la maestra de memoria el versículo pero cuando empezó a pasar el tiempo me di cuenta que esta palabra se tenía que convertir en un lema para mi vida no porque iba a vivir consecuencias sino porque Dios encendió en mi corazón una pasión por su presencia recuerdo que a los 12 años fue la primera vez que di una palabra no sé si prediqué pero fue que Dios me movió a través de su Espíritu Santo recuerdo que en la televisión vi a un niño predicar y eso para mí fue algo impactante y yo dije yo quiero eso así que hablé con mis papás recuerdo que estábamos en la ciudad de Cruz del Eje en Córdoba hablé con mis papás y le dije papá yo quiero juntar a los adolescentes y empezar a predicarles así que fue ese primer día donde nos juntamos me acuerdo estaba Karen también era adolescente también en esa época en junio cumplimos años los dos por eso te digo que pasaron muchos años y ahí estábamos no sabíamos de qué manera de qué forma íbamos a hacer una reunión para los adolescentes pero había tanto fuego en nuestro corazón por su presencia que nos reunimos ahí y bueno empezamos a orar y cantamos una canción y después yo agarré una biblia y empecé a predicar algunas palabras solamente no sé si duró cinco minutos o menos pero ahí estábamos encendidos por una palabra encendidos por la presencia de Dios por la pasión de ver su corazón y ahí es donde donde nace esta palabra en mi corazón y el deseo de decir Señor yo quiero tener ese corazón limpio para verte todos los días de mi vida dice la palabra quien subirá al monte de Jehová si no quienes el limpio de mano y puro de corazón también dice que nadie podrá ver a Jehová si no hay santidad y cuántos se declaran o se denominan santos gloria a Dios uno, dos, tres, cuatro bueno somos pocos los demás que les pasó la palabra comenzamos diciendo que desde antes de la fundación Dios nos escogió y nos apartó nos santificó bueno cuántos santos hay aquí amén bueno y aunque a veces nos consideremos santos todavía nos falta mucho hermano porque la palabra misma dice y el que es santo santifíquese más entonces queremos ver a Dios queremos experimentar su presencia todos los días de nuestra vida hoy clamamos en este lugar Señor queremos ver tu presencia queremos ver tu presencia para muchos quizás es una canción es repetir algo pero a partir de este tiempo Dios va a encender en tu corazón un fuego y una pasión por su presencia aun cuando antes te sentías la persona más indiferente más insensible vos decís ¿a qué le estás llorando? yo no siento nada me siento una piedra soy lo mismo yo que esa columna está Dios acá la gloria de Dios hermano aun cuando te sentiste la persona más indiferente aunque te sentiste es el menos insensible la clave de lo que viene en este tiempo para las conquistas es la presencia de Dios es la presencia de Dios cuando David tenía que conquistar no se no se dedicaba a depender de la manera y la forma que sabía hacer las cosas sino él corría a la presencia de Dios en cada batalla en cada conquista David le decía a los sacerdotes vayan y extiendan las manos sobre el arca y que Dios hable qué es lo que tenemos que hacer había una dependencia total a su corazón y esta vida sucede cuando amamos la presencia de Dios es ahí donde nos humillamos dejamos toda soberbia toda altivez y decimos Señor realmente queremos caminar la realidad de tu propósito de tu voluntad quiero vivir la realidad de tu presencia quiero vivir la realidad de tu persona no quiero jugar a ser evangélico cristiano aguilense no, no quiero jugar yo quiero experimentarte de una manera real que aun cuando me despierte en las noches me tenga que secar las lágrimas porque tu Espíritu Santo me estuvo ministrando toda la noche porque mi habitación se convirtió en un ambiente de tu presencia de tu gloria donde estoy soñando estoy teniendo visiones que hablan de tu propósito y de tu voluntad hermano esto es real la presencia de Dios es real y vivir una vida conectada a su corazón es una realidad ¿cuantos quieren esto? dijimos que lo contrario o humillarse es la rebelión y mire lo que dice la palabra bueno se me perdió el texto pero voy a leer dice y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los cautos y y víctimas como en en que se obedezca a la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey Dios estaba hablando a Samuel acerca de Saúl aquel que le dio la espalda a la presencia de Dios aquel que aún estaba en medio de sus conflictos en sus batallas en sus guerras Saúl fue alguien contrario a David porque él dijo a los sacerdotes dejen de extender su mano sobre el arca dejen de depender de Dios en medio de la batalla cuando los filisteos se levantaron contra el ejército de Saúl y el ruido de los filisteos era cada vez mayor y los sacerdotes iban a extender su mano sobre el arca y el ruido era mayor y cada vez mayor que Saúl dijo dejen de extender su mano sobre el arca o sea en una palabra vamos a hacer las cosas de nuestra manera dependiendo de lo que a mis ojos naturales me parece que va a estar bien hermanos saben que terrible es dejar de depender de la presencia de Dios saben que terrible es independizarse el corazón de Dios ahí es cuando nuestra vida entra en una decadencia total y como dije al principio podemos tener las miles de excusas no te sueltes de la mano del Padre no te sueltes de la mano de Dios Él te sostiene con la mano derecha Él te va a mantener firme en todos los momentos de tu vida y esto no se lo digo por una frase yo mismo lo he vivido en los diferentes momentos de mi vida en crisis en cosas terribles que he vivido el que me sostuvo firme fue la mano de Dios la gracia la misericordia su amor que es tan grande y no se puede comparar a nada saben la obstinación es la testarudez espiritual cuando hay personas que se establecen si un corazón obstinado es un corazón rebelde es aquel que se planta en algo y no lo mueves de ese lugar hay una terquedad espiritual donde aún ve que esa es la dirección pero quiere tomar cualquier dirección en su vida y después nuevamente que decimos estoy pasando un proceso de parte de Dios no me estoy equivocando por eso estoy viviendo las consecuencias pero cuando lo reconoces y vas y te humillas delante de la presencia de Dios ahí es donde comienza Dios a glorificarse Salmo 148 verso 13 dice alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es exaltado su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos mire la palabra de Dios dice y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado nos vamos a humillar vamos a menguar nosotros para que Él sea elevado en nuestra vida para que su nombre y por eso dice si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado o sea el nombre de Jesús está siendo puesto sobre toda nuestra vida sobre toda circunstancia cuanto cuanto más elevamos el nombre de Jesús cuanto más le damos gloria es cuanto el más se va a glorificar ahora si nosotros queremos aparecer en la escena hacer las cosas de la manera de la forma que ya lo sabemos hacer estamos dependiendo de nosotros mismos puedes humillarnos para que el nombre que fue invocado esté sobre nuestra vida y es un proceso porque dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare la palabra de Dios dice Mateo 6 6 pero tú cuando ores entra a tu cuarto cierre la puerta y habla con tu padre así recibirás recompensa de tu padre porque él ve todo lo que se hace en el secreto necesitamos tener tiempo de oración las cosas hermanos no pasan por una o de una manera mágica necesitamos meternos comenzar a aclamar entrar en esos tiempos de oración donde nos conectamos a la vida del Espíritu Santo donde nos conectamos y hablamos con Dios hay muchas cosas que nosotros retenemos aquí en nuestro interior y las retenemos tanto 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 que llega un momento donde explotamos y explotar significa tomar malas decisiones explotar significa equivocarnos dejar que nuestro carácter sea impulsado a herir a lastimar a producir malestar en un ámbito debemos ir a la presencia de Dios y comenzar a vivir una vida de oración en una oportunidad mi papá llegó a un lugar y había una situación en una iglesia muy grande iglesia más o menos 25 mil personas y el pastor le estaba contando algo a mi papá y mi papá dijo vamos a orar y este pastor lo miró y le dijo che José vos querés arreglar todo con oración le dijo mi papá lo miró raro a él porque dijo vos sos el pastor de esta iglesia dijo José vos querés arreglar todo con oración y mi papá dijo y yo no conozco otra manera en que esto pueda ser solucionado como diciendo vos sos muy sos muy fanático hermanos de que otra manera vamos a poder vivir en una dependencia al corazón de Dios si no es hablando con él porque oración ya lo dijimos no es un monólogo oración es hablar con Dios si a nuestros niños Joséfina el otro día le estábamos enseñando que es que es orar es hablar con Dios hablar con Dios nosotros fuimos aprendimos de esa manera de chiquito es hablar con Dios saben al tiempo este pastor estaba llamando a mi papá para que ore por toda su familia su ministerio porque habían ocurrido cosas muy feas dentro de ese lugar personas se suicidaron dentro de la iglesia pasaron cosas pero terribles o sea la misma persona que le dijo José vos querés solucionar todo con oración ahora le estaba diciendo José ¿por qué no orás? ¿cuántos escapismos? ¿cuántas cosas y excusas tenemos cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer? es orar es orar es orar hermano cuando usted se levanta en la mañana tal vez te dice yo pero tengo que ir al trabajo y me levanto a las 6 de la mañana bueno levantate a las 6 menos 10 pero 10 minutos ahí orando declarando Señor qué bueno que sos nuevas son tus misericordias cada mañana decirle que está a tu lado hoy estrenaste misericordia y hablas con él lo primero que haces es hablar con él y esto significa Señor este día dependo de ti tengo expectativas hay buenas noticias y aún así cuando todo está a favor lo primero que hago es expresar mi dependencia a tu corazón y la palabra no queda ahí sino que sigue avanzando y dice y buscar en mi rostro y esto te habla de un nivel mayor un nivel mayor muchas veces en ese ámbito de oración solamente nos expresamos y hablamos con Dios y volcamos nuestras necesidades y expresamos las cosas que necesitamos que él haga y produzca los milagros las maravillas pero no nos ha llamado solamente a expresar a expresar nuestras peticiones porque no es pecado hermano la misma palabra dice que debemos pedir y es más aclara diciendo tenemos que pedir bien así hermano si usted está pidiendo mal asegúrese de pedirle bien a Dios sea específico sea específico no diga señor quiero no sé lo que quiero no no yo oro clamo y te pido que esto suceda y de esta manera si cuando están orando por su matrimonio nadie levantó la mano sea específico hermano cuánto están orando por un auto un carro para los que están viendo de otro país si me acuerdo mi papá una vez oró cuando éramos chicos le dijo señor dame al menos algún auto viejito para que podamos andar con la familia hermano ese auto era terrible o sea nosotros vivíamos en esa época en el 91 por ahí 90 Dios nos dio un auto del 64 me parece que era un pollo ¿vieron esos cascarudos gigantes? esos autos de puro fierro y cuando se quedaba íbamos a la igle y cuando se quedaba en el barro era bajar todos nosotros así a empujar y cuando mi papá aceleraba el barro se iba para adelante nos llevamos todos caíamos todos así a la iglesia embarrados porque mi papá dijo al menos algo viejito y después aprendió que tenía que orar bien ser específico así que no le diga hermano al menos algo viejito al menos algo usado no Dios te quiere dar lo mejor mire cuando nos íbamos a casar con Belén eso fue hace 16 años Dios nos trajo una palabra y nos dijo yo les voy a dar lo mejor y les voy a dar todo nuevo así que nosotros tomamos esa palabra y cuando vos decías a los familiares me voy a casar siempre hay uno que te dice che tengo un lavarropa que te rompe la ropa te la destruye pero lava no se desaparecen las medias los calzoncillos desaparece todo creo que anda viste siempre te quieren dar algo que está roto usado y nosotros teníamos esa palabra como le dijimos no Dios nos va a dar todo nuevo o sea Dios dijo que nos iba a dar lo mejor así que gracias al tío gracias a la tía gracias a esto pero Dios usó a mucha gente que nos compró cosas nuevas y cuando pusimos la fecha ya teníamos todo nuevo heladera nueva cocina nueva tenía mi suegra nueva que hermosa la amo y disfrutamos muchísimo al ver como Dios nos bendijo y cumplió esa palabra pero nosotros tuvimos que pararnos firme y dijimos no esto no Dios nos habló cosas nuevas aún como siempre cuento el testimonio unas personas nos regalaron una mesa que la mandaron a hacer a un lugar exclusivo para nosotros y cuando llegamos a buscar esa mesa y nos dieron el ticket de lo que salía de esa mesa nosotros dijimos esta familia nunca pudo haber gastado tanto en una mesa y miren nosotros quisimos regresar con el ticket y decirle a la gente de los que fabricaban porque no nos dan una mesa más barata y nos pueden dar una silla también pero el Espíritu Santo nos reprendió y nos dijo no no le dije que yo le iba a dar lo mejor y si le di la mesa también le voy a dar la silla así que nosotros me acuerdo que teníamos una mesa hermosa en casa de lujo y estábamos sentados en tacho de pintura como que no no había mucha conexión pero a los días hermano vino alguien y dijo Jochi no pude ir a tu casamiento no pude ir pero me dijo ¿qué necesitas? la silla le dije nos dijo vayan con Belén a elegir las sillas que más les gusta al lugar que les gusta y cuando las tengan elegidas yo voy a pasar a pagarlas y se las envío a su casa y ahí nos quedó la frase hace 16 años si Dios les dio la mesa también les va a dar la silla entonces hermano Dios te quiere dar lo mejor no te ates a la miseria a la pobreza a la escasez no te ates no traigas a tu casa cosas que son un imán a las maldiciones mire tenemos que salir del nivel de petición para convertirnos en hombres y mujeres que vamos a provocar y vamos a activar las cosas y las vamos a traer a la existencia por eso cuando hablamos de oración la palabra Dios dice en 1 Corintios 13-12 ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido cuántas veces nos encontramos en ese momento de petición solamente nos salen palabras estamos creyendo pero nuestra visión es una visión oscura yo estoy viendo como un espejo oscuramente no sé qué hay del otro lado conozco en parte pero la palabra de Dios dice y buscar en mi rostro y habla de otro nivel donde yo dejo de perseguir la sañedura de Dios dejo de perseguir sus manos para ver lo que me va a ofrecer y me convierto en alguien que voy a amar su presencia que me voy a dedicar a contemplar los rostros o cara a cara perdón a contemplar su rostro y ahí donde dejo a un lado todas las cosas que necesito todas las cosas que en mi vida son una petición son el anhelo de ver a Dios obrando en maravillas en milagros y digo Señor voy a dar otro paso más voy a ir más profundo voy a ir cara a cara y hermano cuando vos te encontrás cara a cara con Dios yo te aseguro que no venís con la lista de peticiones a decirle Señor ahora que te veo ahora que veo tu rostro que veo tus ojos que hermosos ojos mirá esta es mi lista de peticiones te la dejo ahí no hermano vos te encontrás cara a cara con Dios y te olvidás de todo lo que era un problema una adversidad situaciones difíciles pasa a segundo plano porque la palabra de Dios dice buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas porque la palabra de Dios dice y Jesús enseña a orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo aquí en la tierra y que sigue diciendo danos hoy el pan de cada día fíjense que la palabra no empieza diciendo Señor danos el pan de cada día porque como dicen algunos panza llena corazón contento entonces tengo el ánimo de buscar tu rostro de buscar tu reino no no comienza hablando acerca del reino de Dios lo que trae el reino de Dios que manifiesta lo que es una realidad en el cielo se hace presente en la tierra y después dice danos el pan de cada día el pan de cada día tiene que ver con las añadiduras entonces cuando vos estás contemplando el rostro de Dios el Padre celestial ya no existe preocupación sino que en medio de ese ámbito aún Dios te da la llave porque si el trae su reino que trae con ello la palabra de Dios dice te daré la llave del reino llave para abrir la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria perdón en la misma imagen como por el Espíritu del Señor o sea mientras nosotros permanecemos cara a cara con Dios Él nos va transformando área de nuestra vida que no podemos superar rebeldía orgullo altivez ahí lo rendimos todo y Él nos va transformando podemos pegar carteles en toda nuestra casa en la heladera en todos lados Señor el texto dice Dios es mi proveedor Dios es mi sanador Dios hermano cuando vos pasas tiempo cara a cara con Él Él te va transformando por medio de su Espíritu somos rejuvenecidos somos rejuvenecidos Dios ha resucitado a mucha gente tenemos a Lázaro el hermano Lázaro donde está allá mirá el Señor lo resucitó de la misma muerte la presencia y la gloria de Dios lo visitó en medio de la habitación en un hospital allá está el libro allá atrás para los que quieran comprar se escribió hasta un libro de alguien que estaba diciendo bueno chau me voy a la presencia de Dios Dios dijo no para te quiero un poco más acá Él lo transforma todo por medio de su gloria mire como esta palabra va diciendo y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos y esto tiene que ver con una consecuencia si lees si lees atentamente esta palabra te vas a dar cuenta que es un proceso de humillación de oración de buscar el rostro de Dios y por consecuencia Él comienza a enderezar tus sendas Él comienza a acomodar tus caminos miren lo que dice la palabra en Salmos 119 133 ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí ordena mis pasos ordena mis pasos la consecuencia es que Dios comienza a enderezar nuestro camino cuando antes por causa de la iniquidad que significa la palabra la palabra que significa todo lo perverso todo lo torcido si algunos me encargan yo soy hincha de River me dice todos los torcidos de iniquidad pero bueno también dice este pueblo de boca me alaba pero su corazón está lejos de mí otro tema Dios empieza a enderezar tus caminos y y es tremendo porque así como esta noche que caminábamos y había pasos firmes espirituales y esto significa avances que hermoso que hermoso la obra que Dios va a hacer a partir de estos días hermano porque cuando vos hacías fuerza para ir derecho y el enemigo ya te llevó para allá y querías volver y decir este es el camino y querías ir derecho y te torcías Dios comienza a enderezar tus senderos Dios comienza a enderezar tus caminos y eso es hermoso hermano porque vemos los avances una vida que se humilla que ora que busca el rostro de Dios comienza a experimentar caminos rectos de rectitud caminos que se enderezan para avanzar y sigue sigue diciendo la palabra enderezaré sus caminos y también dice abriré los cielos abriré los cielos hermano los cielos se cierran para aquellos que viven en rebeldía los cielos se cierran podés orar cinco diez años quince veinte años por algo pero si tu corazón es un corazón rebelde orgulloso altivo soberbio no espere que Dios te abra los cielos cuantas veces decimos Señor abre los cielos abre la ventana de los cielos y trae la bendición derrama tu lluvia por consecuencia los cielos se van a abrir dice yo oiré desde los cielos porque porque dijimos un corazón contrito y humillado es al que Dios no se va a negar pero un corazón altivo y orgulloso es al que Dios resiste entonces vos podés orar y el orgullo y la altivez te aleja de la presencia de Dios Señor escúchame pero no con una actitud de humillación y queremos que Dios responda cuando los cielos se cierran son como un techo de de hierro parece que la oración pega al techo y cae y nunca llega al trono de Dios y esto pasa cuando no hay un corazón contrito y humillado es diferente hermano orar en una actitud de humillación es diferente buscar el rostro de Dios en una actitud de humillación que ir a Él por esperar algo a cambio los cielos van a estar siempre cerrados pero cuando vos te humillás el cielo se abre a tu favor y esta noche Dios abre el cielo a tu favor ¿cuánto dicen amén? dice y perdonaré sus pecados y perdonaré sus pecados y los cielos se abren al clamor de aquellos que se humillan porque las oraciones llegan al trono de Dios cuando hay una actitud de humillación Él es justo y Él es fiel para perdonar nuestros pecados pero no desde nuestra soberba y obligar a que Dios nos tiene que perdonar porque la palabra dice que Él es justo que Él es un Dios amoroso como un Padre y que nos va a perdonar sí o sí no, no, no yo necesito que me perdones porque yo te necesito a ti yo necesito tu perdón como algo aparte de lo que tú eres necesito tu persona no necesito una actitud y un corazón de perdón hacia mi vida necesito que inclines tu oído y puedas escucharme necesito que inclines tu oído y puedas escuchar mi clamor y sigue diciendo la palabra y sanaré tu tierra perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿sabes? la tierra se abre a la sanidad cuando los hijos de Dios manifiestan su ADN y para cerrar cuando nosotros nos manifestamos como hijos de Dios esto no significa que vamos a ir con platillos bombas ahí a las calles decir acá estamos los hijos de Dios que se escuchen nuestros gritos que el gobierno nos reconozca como iglesia no, no tiene nada que ver con esto tiene que ver con que la tierra va a responder cuando ve en nosotros el ADN de nuestro Padre Celestial y esto ocurre cuando entramos en este proceso de humillación donde el nombre de Jesús es puesto en alto entramos a un tiempo de oración de búsqueda de su rostro él comienza a enderezar nuestros caminos los cielos se abren a favor él perdona los pecados aún de nuestros ancestros y él dice y sanaré tu tierra mire lo que Dios hizo hace minutos atrás aquí tiene que ver con la mayor conquista que es tu territorio el más importante tu casa y sanaré su tierra estos días vas a entrar en esta palabra vas a meditar si la tenés que ver de nuevo por YouTube porque va a estar ahí comienza a entrar a este proceso en Dios decís Señor si hay algo de mí que está en altivez en orgullo yo lo derramo delante de tu presencia yo no quiero vivir llamándome hijo de Dios y vivir con los cielos cerrados yo hablé con Belén y un día y le dije Belén si ves algo en mí ves orgullo quiero que me lo digas mire fue la peor decisión que tomé en mi vida vieron cuando vos a un amigo le decís mira o al mismo pastor los pastores pastores si usted ve algo en mí ¿cuántas veces le dijeron eso a esos pastores? muchas ¿no? bueno pastores si usted ve algo en mí que tenga que cambiar por favor no dejen de decirlo porque cuando los pastores dicen mira vos tenés que dejar esto esto y esto ya no le gustó para nada ¿no? ¿cuánto dicen amén? bueno Dios está hablando imagínense en mi casa que Belén me diga Jochi me parece que con lo que estás diciendo está medio orgulloso ¿no? tengo que salir corriendo a mi habitación y aunque me duela y quiera decir de todo y no pues nosotros los humildes no tenemos el problema fue la peor pero la mejor decisión que tomé en mi vida porque saben tener a alguien que te esté marcando cosas que uno tiene que cambiar y en esa confianza aunque te duela aunque quiera patalear gritar hermano que bien que te hace te forma forma tu carácter ya hay esposos que están declarando a su esposa ¿no? mi amor si ves algo en mi que tengo que cambiar decímelo bueno no sé que tremenda la obra de Dios y el amor de Dios por eso mira hermano lo que lo que Dios desató hace minutos atrás es el sello de esta palabra porque Dios habla de conquista nunca veremos cielos abiertos si no nos humillamos nunca veremos el resultado que queremos ver si no entramos en este proceso por eso cuando regresa a su casa y en estos días esté escudriñando la palabra vaya a la presencia de Dios con un corazón sincero decir Espíritu Santo tú que escudriñas lo más profundo de mi corazón tú que sabes nosotros dos sabemos quienes somos Señor dame la fuerza la fortaleza y la capacidad de poder soltar y rendir mi corazón y vivir con una actitud de humildad la humildad es no tener mayor concepto ni menor de lo que uno es y ahí estamos delante de la presencia de Dios permaneciendo permaneciendo en Él y viendo los resultados buscándolo cara a cara y Él trae añadiduras buscando su reino primeramente y Él trae las añadiduras Él abriendo los cielos pero también sanando nuestra tierra y esto es lo que va a ocurrir los próximos días amén cuánto toman esta palabra quiero que te pongas de pie simplemente ahí donde está levanta tus manos y si yo tomo esta palabra Señor y decido y determino en mi corazón entrar en el proceso de esa palabra yo no quiero ser o llamarme hijo de Dios y vivir con los cielos cerrados no quiero tener conquistas tremendas poderosas en las naciones en mi trabajo en el área donde puedas mostrar y no obtener la mayor conquista en tu casa en tu hogar porque esto es lo que se manifiesta para los próximos días Señor te damos gracias hoy fue una noche donde tú trajiste un sello tan poderoso y declaramos que es el inicio y es la activación para las conquistas que vienen a partir aún de esta noche wow hay mucha gente que se va a despertar mañana con buenas noticias que loco porque hay muchos que van a decir cuando cuando sucedió esto cuando peleé por esta conquista vas a ver a Dios manifestado y va a ser para testimonio así que una vez más levanta tus manos solamente para decir Señor respondo a tu palabra y te doy gloria por lo que hiciste por lo que estás haciendo pero por todo lo que será desatado y si lo estás creyendo dale el mejor aplauso a Jesús dale el mejor aplauso lo creemos nos vamos esta noche con esta palabra nos vamos listos para conquistar y poseer lo que ya es una realidad en Dios dale el fuerte aplauso a Jesús amén gloria a Dios